El de la D está claro. Mira, el inspector Jabdos llama al teléfono. El de la D está claro, es el siguiente en morir. En Doncaster y empieza por D. Hola, ¿Puero? ¿Puero? ¿Alguna novedad, inspector? ¿Buscaba usted un vendedor de medias? Tenemos uno. Su casera le denunció porque consideraba su comportamiento sospechoso. Tiene un nombre de lo más estrambótico. ABC. Responder Alexander Bonaparte Cast. Sí, y va a flipar. Jab va a flipar si le digo eso. Responder Dick o responder Guan Chin o preguntarle por su nombre. Voy a responder Alexander Bonaparte Cast. Y lo va a flipar, ya verás. Alexander Bonaparte Cast. Eso es, Alexander Bonaparte Cast. ¿Cómo lo ha adivinado? Juanot, es usted un mago. La pista es seria. Llamé a Doncaster y hay alguien que dice haber visto a la estación a un individuo que concuerda con la descripción de Cast. Bajó del tren proveniente de Londres, pero luego nadie sabe dónde fue. Indicar el hotel Black Swan en Doncaster. Decirle que busque por todo Doncaster, indicarle Ginger Cat, que busque por todo Londres. Pues no, Black Swan en Doncaster. Búsquelo en el hotel Black Swan. ¿Cómo sabe que está allí? Confía en mí, inspector. Parece usted muy seguro de sí mismo. Muy bien, voy a llamar inmediatamente al hotel Black Swan. A su miedo le va a dar algo cuando sepa que hay un asesino bajo su techo. ¿Animar a Jab o llamar el lugar de Jab? Vamos a llamar el lugar de Jab por si acaso el dueño del hotel nos dice algo interesante. Inspector, prefiero llamar yo mismo. Como quiera, adelante. Black Swan, soy Hércules Poirot, detective. ¿Podría hablar con el dueño? Soy Dick Dudley Don Barr. ¿Qué sucede? ¿Tiene usted entre sus clientes a un tal Cast? Ha llegado hoy mismo. ¿Quiere que le ponga con él? Dice preguntar por Cast o preguntar por Don Barr. O sea, preguntar por él o por el supuesto asesino. Por Cast. Sí, gracias. Voy a buscar su número de habitación. Creo que he cometido un error. Si alguien pregunta por él, se dará cuenta de que lo han encontrado. Hay verdad, tiene razón. Le entrará miedo y huirá. Señor Don Barr, hay cambiado de opinión. Es mejor que el señor Cast no sepa qué he llamado. ¿Quién es ese Cast? Ah, ahora tengo que... Claro, he metido la pata. Si no hubiera hablado de él... Ahora me pregunta quién es. Decirle que es un maleante, un asesino... O preguntarle si está al tanto de la investigación. Ahora el dueño del hotel seguramente va a hacer algo. Y va a escapar. Preguntarle si está al tanto de la investigación. ¿Ha oído usted hablar del caso ABC? Sí, señor. Y debo confesarle que no me siento especialmente tranquilo con mi apellido que comienza por D. Está usted en peligro. Desconfíe de su cliente. ¿Cree usted que Cass puede ser peligroso? Espero que se equivoque. Parece inofensivo, ¿sabes? Sí, totalmente inofensivo. Ah, no sé qué decirle. ¿Que avisarle de que Cass es un peligro? ¿O que es simplemente un sospechoso? Voy a decirle que es un sospechoso. Por supuesto, no hay que exagerar el peligro. Al fin y al cabo no estamos totalmente seguros de que él sea el culpable. ¿Qué debo hacer? Pedirle que vigile sus movimientos. O que lo retenga. Claro, lo lógico sería retenerlo. Pedirle que no lo retenga. Intente retenerlo. Con lo mal que tenga en el corazón, lo siento, no puedo tomar ese riesgo. No quiere. Entonces bastará con que no lo pierda de vista. Si sale del hotel, sé en qué dirección va. Voy a llamar inmediatamente a la policía de Doncaster. Cuando intervenga, manténgase al margen. Me mantendré al margen. Ando algo delicado del corazón, ¿sabe usted? Cualquier emoción fuerte podría matarme. Gracias por haberme avisado. Cuarón, buenas noticias. La policía de Doncaster ha atrapado a nuestro hombre en el hotel Black Swan. Van a enviárnoslo en tren. Mientras esperamos a que llegue Cass, para interrogarlo, podemos inspeccionar su vivienda. Vive en la pensión Bumperry. Vale, empiece sin mí, tengo que ocuparme de los trámites del traslado de Cass. Vale, vamos a ver dónde vive Cass. Estamos avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué no va a registrar la habitación de nuestro sospechoso número uno? Con mucho gusto. Tenía cita con el dentista, voy a anularla. ¿Al dentista? Por eso estaba tan nervioso e irascible. Una visita al dentista nunca resulta agradable. Razón de más para eludirla. Vaya su cita, Hasty. Llama a pañerillo solo. Bueno, dice razón de más para no eludirla. O sea, tiene... Tiene que ir al dentista. Y yo voy a ver a Cass. Bueno, su habitación. Ir a la pensión Bumperry. Vale, interro, ahora se llama Bumperry. Hay un pueblo muy bonito con ese nombre. En el condado de Cherside. Vale, esto es lo mismo. ¿Cuántas veces habré pasado delante de esta modesta mención? Además pensé que el cazo ABC me conduciría hasta aquí. Vale, subir, ¿no? Antes tendré que hablar con la dueña. Me parece que he encontrado al verdadero amo de la casa. Sí, es verdad, el gato. Cojín con pelos. Retrato de gato. Un tapón unido a un cordel. Un tapón. El gato de la casa parece llevar una buena vida. Estoy seguro de que la señora Marbury lo deja acampar a sus anchas. Un tapón. ¿Para qué? No sé. Bueno, vamos a hablar con la dueña. ¿Cómo lo haces? Buenos días. Usted debe ser el señor Hércules Fuero. El inspector Jab me dijo que vendría. ¿Decirle que su ayuda es importante o molestarse por verla pelando patatas? ¿En serio? Decirle que su ayuda es importante. Madame, su ayuda podría serme muy útil. Estaré encantada de ayudarlo. ¿Cree usted que vendrán periodistas también? Yo diría incluso que será usted interrogada. Es un testigo primordial. Hacía tiempo que sospechaba de él, pero parecía tan inofensivo. Hombre, no digo yo que a veces no se enfadara y ajedara los brazos, pero no nos daba miedo. Y al poco rato volvía a ser manso como un cordero. Fue esta mañana cuando comprendí todo. Me dijo que iba a Chaltenham, pero mi hija lo vio en la estación de Easton. No era la estación correcta para ir a Chaltenham. Hay que tomar el tren en Paddington. Además, el señor Cass se dejó una guía ABC en Don, con dos cantes subrayados. Como podrá usted imaginar, lo primero que hice fue llamar a Scott Lanyard. Vale, felicitarle por su observación. Sí, vamos a hacerle un poquillo la pelota. Muy bien, tenía usted razón. Efectivamente, fue a Don Cass. Entonces, hice bien avisar a la policía. Dígame si tenía usted otro motivo para sospechar del señor Cass. Pues mire, es raro. A veces tose muy fuerte y se queja de que la garganta le quema. O habla solo con la mirada perdida. Según él, era una herida que recibió en la guerra. Decía que su cabeza no había vuelto a funcionar igual desde entonces. Además, estaba en Charleston cuando mataron al millonario. Encontró su billete de tren cuando iba a lavar su chaqueta. No quiso que la lavara la camisa. Se la lavó él mismo. Pero pude ver que tenía unas grandes manchas marrones. Vale preguntarle dónde estaban las manchas. ¿En qué parte de la camisa estaban las manchas? En el cuello y en la pechera. Cass viajaba debido a su provisión, ¿no es así? No creía usted que lo hacía por gusto. Siempre se mareaba en el tren. Pero tenía que ir a vender sus medias a toda Inglaterra. Debo respetar mis compromisos, decía. ¿Sabe usted dónde se encontraba Cass cuando se produjeron los asesinatos en Amdobel y Bedsfield? No lo sé. Hace ya tiempo de aquello. Pero imagino que tendrá usted un registro. No le servirá de nada al señor Cass alquía a su habitación durante todo el año. Aunque se marche unos días, no tengo motivo para apuntarlo. Ahora me acuerdo de algo. Bedsfield está junto al mar, ¿no es cierto? Sí, es un importante lugar de verano. Mira usted por dónde a principios de julio el señor Cass me pidió que le surciera el traje de baño. Qué curioso, ¿no le parece? Vale. Rogarle que continúe. Muy interesante, continúe. También tengo que decirle que puso a comprar los periódicos que hablaban del caso. Vale. Pedirle más precisiones sobre los diarios. ¿Qué diarios? Los de la tarde y los de la mañana. Eso es todo de momento. Ahora voy a subir a su habitación. Tome la llave que hay sobre el mostrador. No creo que mi registro lo ayude. El señor Cass alquile a ver su habitación durante todo el año. Lo mismo delante. Aunque se marche unos días, no tengo motivo para apuntarlo. Eso ya lo habían visto. Ah, pero la llave. La verdad se abre camino. Y tengo un par de cosas que decir a la señora Marbury. Vale, ha apuntado algo. Subalquila sus habitaciones a otros clientes cuando sus huéspedes habituales están de viaje. Vale. O sea que... Hace overbooking. Pero vamos, overbooking a la bestia, ¿eh? Tengo algo que decirle a la señora Marbury. Vale, vamos a hablar con ella. Si puedo. ¿Puedo? Ah. Esta mujer parece estar de buen humor. Esto es fluido. Actitud acogedora. Y sonrisa. La señora Marbury está de buen humor. Trabaja con precisión y saca unas mondas de lo más finas. Pero quiero hablar con ella. Señora Marbury, de acuerdo con el registro, alquiló la habitación 306 a un tal Fishman el día del asesinato de Bettschitz. La habitación 306 es la de Fishman. ¿Podría usted explicarme esto? Sí. Ahora recuerdo. Solo fue una noche. Por hacer un favor, el señor Fishman estaba de viaje. Las demás habitaciones estaban ocupadas y ese por el señor Fishman no tenía ningún sitio donde ir. Eh, vale. Mostrarse comprensivo o precisar que se trata de algo ilegal. Cuidado. No sé qué decirle. No se vaya a molestar. No se vaya a molestar. Vamos a mostrarse comprensivo. No me parece un hecho excesivamente grave. Siempre y cuando no olvidar a usted cambiar la sabana. Claro que piensa. Vale, eh, o sea, alguien. Alguien estuvo en la misma habitación que el señor Cass. Y eso puede ser importante. Días ABC es suficiente como para firmar unos 10 asesinatos. Está cerrado. Vale, ¿puedo abrirlo con algo o no? ¿Con la llave? No. Está cerrado. Sí, cerrado. Ya lo sé, pero... ¿Qué más? ABC. Hay algo más que puedo observar, pero claro... No me deja. Dice que está cerrado. Y eso no cuenta. Vale, a lo mejor tengo que recoger algún objeto por aquí para abrir la caja. Mira, el mismo laudanum antitosivo. Laudanum, un medicamento contra la tos. Es lo que el doctor Clark había recetado a la señora Ascher. Sí, exacto. Seguro que este objeto me resulta útil. ¿Se lo va a llevar? Se lo ha llevado. Un cerante. Incredientes activos cloroformos. Conozco este medicamento. Es un fuerte sedativo. Bueno, sedativo. Es un sedante. Seguro que este objeto me resulta útil. También se lo va a llevar. ¿Qué horror? Sí. ¿Qué horror? Este lugar es una leonera. Vajilla desordenada. Cama ligeramente desplazada. Ah, cuidado que haya escondido algo por ahí. Abrigo descuidado. No cabe duda que al señor Cass le importa bien poco el orden y el equilibrio. La máquina de escribir. Ah, el cuchillo. Con este cuchillo vamos a abrir la caja. Cuchillo de hoja larga. Vale, ha dicho que puede ser un arma de asesino. Un arma de asesino. Podría haber matado con esto a quién, a la segunda víctima. No, a la segunda, a la tercera. ¿Qué más tenemos por aquí? Cast es patrimonio. Hace el ahorrador. Guarda sus lápices y los saca a puntas hasta que no te da nada de ellos. Le ve que no creció rodeado de lujos. Haz sus lápices. Carta de John Milligan, gerente de la compañía Silky Lex para ABC Cast, con fecha del 21 de mayo del 35. Estimado señor, en relación con nuestras cartas del 5 y 10 del corriente, le confirmamos por la presente su contratación como vendedor a domicilio, con el salario, las ventajas y las condiciones especificadas en nuestras anteriores cartas. La mercancía le será enviada por paquete de correo junto con una máquina de escribir. Para la organización de sus rondas, deberán respetar el siguiente calendario, 21 de junio a Andover. Llegará en tren por la tarde del día anterior y se alojará en el hotel de la estación. Comenzará su ronda por los barrios del norte de la ciudad. El resto de la carta desaparece bajo la tinta. Esta carta confirma que Cast fue a Andover, pero la tinta ha cubierto los destinos de sus otros viajes. La señora Marbury me dijo que fue a Charleston. Si consigo demostrar que fue a Bexhill, tendré la prueba de su presencia en todos los lugares del crimen. Fue Cast quien tiró y la tiró al abrir la ventana a la señorita Marbury mientras limpiaba. Tengo que recuperar la cinta, pero ¿cómo? Vale, necesito la cinta, esta cinta. La bobina de la derecha ha sido retirada. Ahora la de la izquierda. La bobina de la izquierda ha sido retirada. Mira, ahí tenemos escrito. Siempre suyo ABC. Pobre señor Poirot. Vale, está claro que... Las cartas se escribieron con esta máquina. Aquí está la cinta. Vemos si sirvió realmente para escribir las cartas enviadas por ABC. Para mi investigación solo necesito la cinta enchintada. Le dejaré a Jack limpiar las teclas si quiere. Vale. Todas las cartas que anunciaban los asesinatos fueron escritas con la máquina de escribir de Cast. Bien, ya tenemos otra pista. Falta algo más. Falta algo. Falta una cosa. Vale, eso ya lo vi antes. Pues con todo, peces me da a mí. Vale, vamos a abrir la caja. Con el cuchillo. Es un cuchillo muy práctico. Quien sabe, es posible que nunca hayan cortado otra cosa que no se acuerda. Medias. Pantarones, camisas blancas, todo esto ha sido lavado a conciencia. El diario de Bexhill, con la fecha del día que se produjo el asesinato de Bexhill. Lo más probable es que se trate del traje de baño zurcido por las expertas manos de la señora Marbury. Todos los artículos importantes que tratan del caso ABC están aquí. A partir del asesinato de Charleston. No hay nada anterior a esa fecha. Ajá, cuidado. A partir de Charleston, eso significa que la A y la B no compró periódico. ¿Por qué? ¿Dónde se encontraba Cass en el momento en que se produjo el asesinato de Bexhill? Mira, si lo tengo todo, ¿por qué no ha saltado? Vale, son dos. La habitación de Cass fue alquilada por otra persona el 25 de julio. Betty tenía una foto de ella con Donald. Esto no tiene nada que ver. Llave de la habitación de ABC Cass. En la habitación de Cass se encontró un diario local de Bexhill con la fecha del día que fue asesinada Betty. Vamos, esa es la B. Pero la A no está. Traje de baño observado en la habitación de Cass y la señora Marbury surció el traje de baño a principios de julio. A ver. Estos dos no. Cass se encontraba seguramente en Bexhill el día del asesinato. Pero claro, eso no lo demuestra, ¿eh? El registro revela que Cass no durmió en la pensión el día del asesinato. ¿Dónde estaba? Bexhill. El diario Bexhill paper no deja el lugar a durar. Cass lo compró en Bexhill el 25 de julio. ¿Qué más? ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué más queda por hacer? Aquí está todo, ¿no? Seis de seis está todo. Guerra de 1914-1918. Por orden del rey, el nombre del cabo ABC Cass, regimiento de Bonshire, apareció publicado en la Gaceta de Londres del 10 de mayo de 1818. Con motivo de la mención honorífica de la que se hizo merecedor por sus nobles y distinguidos servicios. Una mención honorífica del ejército, herido en el frente de Somme, víctima de un ataque con gas. El cabo Cass tiene su distinción más que merecida. Por eso tiene problemas de garganta. Porque le hirieron con gas en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. ¿Hay algo ahí? Pero no se ve desde aquí. ¿Hay algo raro ahí? Ahí hay algo. No, pero no sale. ¿Por qué? ¿Cómo es? A ver. Ah, volvió a dejar el cuchillo en su sitio. Una vez que lo ha usado, ya está. No es el momento. No, tiene que seguir registrando la habitación. ¿Por qué? ¿Qué más hay que registrar? No es el momento. Una mancha oscura podría tratarse de sangre, aunque solo Dios sabe cuánto tiempo lleva ahí. No merece la pena seguir inspeccionando esta habitación. He visto lo más importante. Vale, ya está todo. Y ahora sería hablar con Jab. Vale, hablar con Jab, ¿cómo? Ah, hay que quitar primero el menú para poder caminar. Creo. Ah, vale, vale, vale. Es la puerta. Es la puerta. Me había confundido. Ahora, ahora lo veo. Esta puerta es la puerta de la habitación. Me parecía un armario al lado de otro, pero no. Una puerta de la habitación. Vale, se sale por aquí. Adiós, señora Marbury. Gracias por su colaboración. Es usted, inspector. Estaba a punto de marcharme. Buenas tardes, señor inspector. Bienvenido a mi pensión. Discúlpeme, pero tengo que ir a la cocina. He dejado la llave del señor Cass sobre el mostrador. Siento llegar tarde, pero he perdido muchísimo con la policía de Don Caster. ¿Y usted? He confirmado una información esencial. En tres ocasiones, Cass se encontraba en el lugar del crimen el día del crimen. ¿Y ahora qué? Hablar con Jab. Estaría bien hablar con él. En vez de mirarlo, hablar. Lo he escuchado con mucha atención, poros. Para mí no cabe ninguna duda. El culpable es Cass. ¿Tiene usted algún indicio que demuestre lo contrario? Eso es lo que vamos a buscar juntos. ¿Es Cass el culpable? Pues todo coincide... ¡Guau, guau, guau, guau! Un montón de cosas. Todo coincide. ¿Cass tuvo la posibilidad de matar a las tres víctimas? Sí. Tuvo la posibilidad. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Dónde está? Pues no está aquí. Lo que no me cuadra es que todos decían... Al principio del juego se decía que el asesino le gustaban los trenes. Y nos acaban de decir que Cass no le gustaban los trenes para nada. Era... A ver, por su trabajo utilizaba los trenes. Pero no le gustaba para nada. Eso es algo que no me cuadra. A ver. ¿Tuvo la posibilidad? Sí, está. Es que sí. Hay un montón de pruebas que fue él. Las cartas enviadas por Poro provienen de su máquina de escribir. Bueno, no sé si... Vale, Cass se encontraba en Bexgy. Cass se encontraba en Chaston. Y se encontraba en Andover. En los tres asesinatos. Cass estuvo en todas las localidades. Vale, ¿qué más? Cass y el asesino tienen algún punto en común. La guía de ABC. Las cartas que fueron enviadas con su máquina. ¿Y qué más? ¿Y que mintió sobre su destino? No, no creo. ¿Y el cuchillo? Y el cuchillo. Podría haber cometido esos crímenes. Pero eso ya lo hemos... ¿Qué más? ¿El comportamiento de Cass es sospechoso? Pues sí. Tenía sangre sobre él. Mintió sobre su destino. Y guarda diarios que hablan de los asesinatos. Culpable. Pero es que no sé si va a ser culpable o no. Hay cosas que no cuadran. Las pruebas contra Cass son demoledoras. Su presencia en los lugares del crimen, el cuchillo, la camisa manchada de sangre, las guías ABC, apiladas en una caja. Es verdad. Sin embargo, la sangre que la señora Marbury vivió sobre la camisa de Cass podría ser la suya propia. Después de todo, su historial médico dice que parece hemófilos. El asesino de Goyazir Carmichael por detrás y la sangre salió proyectada hacia adelante. Lo previsible es que la camisa del asesino tuviera manchaje en la manga y no en la pechera. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Uno espera que el asesino guarde artículos de peligro de todos sus crímenes. Pero la colección de Cass empieza en Charleston, como si hubiera descubierto el caso de manera tardía. Hay cosas que no cuadran. Reconozco que es sorprendente, pero sigo manteniendo la misma opinión. Seguramente encontraremosle una explicación a todos estos detalles interrogando a Cass. ¿Cuándo podemos hablar con él? Don Caster nos lo enviará en el primer tren de la mañana. Han empezado a interrogarlo. Dice no recordar nada. Me parece aplausible. Según su historial médico, parece periodo de ausencia y amnesia. Y la señora Marbury lo confirma. ¿Cree que cometió los asesinatos en estado de enajenación? Existe preferible. Eso no basta para esculparlo. El doctor Thompson me ha dicho en repetidas ocasiones que incluso cuando uno no sabe lo que hace, nunca se comete un asesinato sin ser. Muy interesante lo tener en cuenta en el futuro. Voy a subir a examinar la habitación del sospechoso. Me permite... He permitido... Me he permitido llevarme algunos objetos. Algunos objetos. De acuerdo, ya hablaremos mañana. Mientras tanto... Hablan demasiado rápido. Ir a Scott Lightyard para interrogar a Kast. Es verdad, hay muchas cosas que no cuadran. Muchas. Y me sorprende... A ver, es que hay una prueba muy clara que podría ser, que es la máquina de escribir. Es que él tiene la máquina de escribir. Aquí la tenemos. Pero también sabemos que alguien se alojó una noche. Mientras él estaba afuera, alguien se alojó en su... Ah, no, no. La máquina de escribir se la enviaron. Se la enviaron. No sé si los dirá por aquí. Ah, no está. No está. La máquina... Según lo leímos en... En la carta que le habían contratado para vender medias... La máquina de escribir se la enviaron. Así que no es suya. Esas cartas pudieron haberse escrito antes. Y también vimos... Que... La máquina... Alguien estuvo... Una noche alojado en su habitación. Podía haberle puesto perfectamente... Le podía haber quitado la cinta de la máquina de escribir... Y haberle puesto esta cinta. Eso puede ser. Vale, vamos a ir a... A Scotland Yard. A Scotland Yard, por favor. Interrogar a Kast. Vamos a mirarlo primero, como siempre. Este hombre no se encuentra bien. Gesto nervioso. Mirada baja. ¿Y qué más? Chaqueta arrugada. Está inquieto y muy cansado. La policía de Andover... No le ha debido tratarlo muy bien. Vale, habrá añadido... El sospechoso. ¿Qué quiere de mí? Vale, preguntarle... Si sabe con quién está hablando... Presentarse... O preguntarle quién es. Vale, lo de preguntarle si sabe con quién está hablando... Es por las cartas. El asesino sabe quién es... Hércules Poirot. Así que le voy a preguntar... Si sabe con quién está hablando. Buenos días, ABC. ¿Sabe quién soy? Alguien que quiere fastidiarme, imagino. Mi nombre es Hércules Poirot. Lo único que quiere es conocer la verdad. ¿Cómo? ¿Es usted el detective? Vale, entonces... O disimula muy bien... O realmente no sabe quién es Hércules Poirot. Hablar de las cartas. Soy la persona quien envió las cartas. Yo no fui quien escribió esas cartas. Ya lo he repetido mil veces. Admitir su inocencia o hacerle admitir que no lo recuerda. Yo creo que no es culpable. Admitir su inocencia. Así que no fue usted quien envió las cartas. Pues entonces, ¿quién fue? Seguramente alguno de mis enemigos. Tengo muchos. Preguntarle si es capaz de matar. Acusarlo de ser un asesino. Admitir que no lo considera un asesino. Vale. ¿Acusarlo de ser un asesino? No, descartado. Pero podemos preguntarle... Es que estos dos serían lo mismo. Admitir que no lo considera un asesino. Vamos a ver. No lo creo usted capaz de matar, Cass. Espero que no. Pero está dudando. Hablarle del ejército. Usted sufrió la guerra. Es cierto. Resulté herido. Sí, sufrí. Sin embargo... El ejército fue el único sitio donde no me sentí inferior. No había preguntas. Tan solo órdenes que cumplir. Pero desde que resultó herido parece periodo de ausencia, amnesia y migraña. El profesor Clark lo curó. Hace ya algunos años se ocupó bien de mi garganta quemada. Hacerle creer que es inocente. Obviamente jamás se le pasó por la cabeza matar a un médico que se había ocupado de usted. No, jamás. Preguntarle si admite haber ido a las tres localidades. Decirle que hubo testigos que lo vieron en las tres localidades. Vamos a preguntárselo en vez de decírselo. ¿Niega usted de haber ido a los lugares donde se produjeron los asesinatos? ¿Y qué problema hay en ello? No hice nada de mal yendo allí. Fue simplemente por cuestiones de trabajo. Vale, le puedo dar a ver, ¿cuál de los dos medicamentos? No, un sedante no. El sedante no, lo otro. El lauda no. Vamos a dárselo a ver si deja de toser. Tome esto, le sentará bien. Gracias. Hala, sí, a lo bestia. Santo cielo, ya me he manchado otra vez mi camisa de sangre. Mira, igual que la otra camisa. Ahora ya sé de dónde provienen las manchas de sangre observadas por la señora Mark. ¿Se encuentra usted en condiciones de hablar? Sí, ya estoy mejor. Él no es el asesino. Preguntarle si admite haber ido a las tres localidades. Otra vez. Voy a decir lo mismo. Otra vez. ¿Niega usted a haber ido a las tres localidades? Y me responde lo mismo. Fue por cuestión de trabajo. Lo vieron en todos los lugares del crimen. Pues sí, es cierto que hice esos viajes y no fue por diversión. Siempre me mareo en el tren. Ahí está, lo del tren. Pero tenía que respetar mis compromisos. Mi empleador me daba instrucciones escritas muy precisas acerca de las ciudades a las que debía ir. En la compañía para la que usted afirma trabajar, Silkylex nunca me ha oído hablar de usted. Y esas cartas que supuestamente le enviaron fueron escritas por su propia máquina. Esa máquina me fue enviada por la sociedad cuando empecé a trabajar para ella. Pero las cartas fueron recibidas posteriormente. Por lo tanto, todo indica que fue usted quien las escribió antes de enviárselas a usted mismo. Uy, qué cosa más rara. Eso demuestra que el autor es usted. Pues no, 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 no. A ver, no demuestra, no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Dice, por lo tanto, indica que fue usted quien las envió antes de enviárselas a usted mismo. Quien las escribió antes de enviárselas a usted mismo. O eso demuestra que el autor es usted. No, ninguna de las dos. Pueden ser que el asesino haya escrito las cartas antes de enviarle la máquina. Pues, no sé, la primera. Por lo tanto, todo indica que fue usted quien las escribió antes de enviárselas a usted mismo. No lo recuerdo. Sincero. Santo cielo, no sé lo que me pasa, me duele mucho la cabeza. Me está diciendo que ahora sí le tengo que dar el otro medicamento. Tome esto, le sentará bien. yo que ya me encuentro mejor que rápido dando el medicamento. Se lo toma y sin llegar al estómago ya funciona. Usted sabe muy bien que cometió esos asesinatos. Sí, ya lo sé. Pero tampoco me equivoco si le digo que no sabe por qué los cometió. No, no tengo ni idea. No entiendo por qué le está diciendo esto, ¿eh? No entiendo. Pues todas las pruebas empiezan a indicar que él no fue. Lo de la camisa, sobre todo, que lo acaba de descubrir. No nienes haber cometido esos crímites, pero tampoco recuerda nada al respecto. Hablar con Jab. Venga, vamos allá. ¿Ha sacado usted alguna conclusión? Muchas. Tal vez nos ayuden a conocerlo mejor. Vale, a ver, a ver si sacamos alguna conclusión. ¿Es Kast inocente? Yo digo que sí, pero ¿qué sabemos de la salud de Kast? Que tiene un problema de garganta, que sufre periodo de ausencia y que parece hemopsis. Hemopsis. Kast es débil, psíquica y físicamente. Su perfil no es el que cabe esperar de un asesino. Hay vicios que no concuerden con la culpabilidad de Kast en el asesinato de Charleston. ¿Cuál fue? Ah, sí, el de el de Carmichael. Que si el Carmichael fue atacado por detrás y la sangre salió proyectada en dirección al mar. Que tenía sangre sobre él, ¿no? Pues no, esto no es. O lo de la sangre. Que tenía sangre sobre él. Tampoco. No parece conocer a Puero. No, es que estamos hablando del tercer asesinato. Es raro. Ahí está. Lo previsible es que la camisa del asesino tuviera manchas en las mangas y no en la pechera en esto. Que es lo que ocurrió, vale. Hay indicios de que no concuerden con la culpabilidad de gas otra vez. No sé, es que no parece reconocer a Poirot. Dice que no fue él quien escribió las cartas. No fue él quien escribió las cartas y no parece reconocer a Poirot. Puede ser, no. Eso, puede ser que estas dos se mezclen en otra pregunta. Bueno, no sé. que no tenía motivos. Normalmente un asesino había guardado artículos de prensa de todos sus crímenes pero la colección de gas empieza con Charleston. Vale, vamos a dejar eso. y que no parece reconocer a Poirot. Aún no puede determinar su culpabilidad con seguridad. Se puede afirmar de manera irrefutable que Cass es culpable. No tiene ningún motivo para los asesinatos y no escribió las cartas. Es inocente. Pues yo no tengo la impresión de ver las cosas más claras que antes. De hecho, pienso que es al revés. Cass reconoce haber matado pero curiosamente no sabe decir por qué. Recuerda lo que dijo el doctor Thompson aunque Cass estuviera enajenado solamente pudo matar estando de acuerdo con sus deseos más profundos. Tenía que tener necesariamente un motivo. Es mucho más sencillo que eso. No da igual que haré fuera de sus motivos. Cass ha confesado. Usted sabe muy bien que podría haber confesado cualquier cosa. Primero negó los asesinatos y luego lo reconoció. Me aseguró de que no había escrito las cartas y más tarde conseguí que dijera exactamente lo contrario sin apenas dificultad. Pero se comportó como si fuera el culpable. Ya ha visto usted. En el fondo se considera culpable y en los diarios constató su presencia sistemática en los lugares del crimen. Debe de pensar que mató y que luego olvidó que lo había hecho. ¿Cómo puede usted estar tan seguro? Estudiemos juntos su perfil psicológico y así comprenderá mi punto de vista. Vale, otra vez. Establecer un perfil psicológico de Cass. Cass es astuto. Mira, ya tenemos uno aquí. Observación de Borat. Bueno, efectivamente volvamos a este asesinato si no le importa. Y verá de qué manera tan brillante fue ejecutado. Cass es astuto. Vale, voy a decir que se siente inferior a ver si eso es mediocre. En el ejército fue el único sitio donde no me sentí mediocre. Cass se muestra seguro de sí mismo. Y aquí la declaración de la señora Madbury dice que hacía tiempo no. A ver, ¿dónde está? Esto no. Declaración de Zora Gray era dubitativo y tímido. Normalmente los vendedores a domicilio tienen mucho aplomo. Vale, pues este influenciable. Cass es seductor. Para nada. El hombre sedujo a Betty antes de llevarla a la playa donde la estranguló. Pues lo único que se me ocurre es que la declaración de Zora Gray dice estatura media gafas traje oscuro sombrero flexible es el tipo de persona en la que nadie se fija eso no es seductor ¿no? Sí sin encanto completamente inofensivo. ¿A Cass le gustan los trenes? No. Ya hemos visto que no. No le gustan los trenes. Lo hacía por trabajo. Cass es impulsivo. Aquí pone ahorrador pero eso no significa impulsivo. Hacía tiempo que sospechaba de él pero parecía inofensivo. Vale. Dice agitaba los brazos cuando se enfadaba pero no daba miedo. Al poco rato volvía a ser manso como un cordero. Yo creo que es esta. Es frío. Cass es generoso. No. Cass es ahorrador. Guarda sus lápices y le saca punta hasta que no diga nada de ellos. Se ve que no creció rodeado de lujos. Es avaro. Y solo queda una ¿no? Pero esa no me la va a preguntar. ¿Lo ve? El carácter de Cass es totalmente opuesto al del asesino. Pero si está loco realmente podemos hablar de carácter. Usted sabe muy bien que el asesino no se comporta como un psicopata. Aparte de la firma no existe ningún ritual ni repetición en el tipo de víctima. Como siempre tiene usted razón pero no tenemos confesión ni culpable ni sospechoso. Nada de nada. Y eso después de dos meses de investigación. ¿Qué se supone que debo hacer? Tenga confianza. Déjeme tan solo 24 horas. Regresar a casa. La detención de Cass supone un éxito para usted, Poirot. Ahora está todo claro salvo algún detalle. Los detalles mona mí como suele decirse el diablo está en los detalles. ¿Cómo dice? Paciencia, Cassie. Todo quedará explicado cuando lleguen nuestros invitados. Prepáremonos y métase un revólver del bolsillo antes de que lleguen. ¿Un revólver? Un revólver, pero Poirot. ¿De qué tiene miedo? Confíe en mí. Es importante que lleves tu un arma durante esta reunión. Le prestaré la mía. ¿Por qué no me explica lo que tiene planeado? Sí o tu padre. Si lo hiciera no actuaría usted con naturalidad. Espere un momento voy a traerle mi arma. El asesino está entre los invitados que van a venir. Llevar el revólver a Hastings. ¿El revólver? ¿Dónde está? ¿Por qué me dan puntos por ver cosas que ya he visto antes? Debería estar esto... Esto ya lo hemos visto antes. Sin embargo, sigue aquí como que no lo he examinado. No sé, no lo entiendo. No me dan puntos de ego, pero aparece como si no lo hubiera visto. A ver, el revólver, ¿dónde estarás en el armario? No. Ay, el cocodrilo, ahora lo puedo mirar. Hmm. No estaba antes mirando hacia el otro lado. Creo que el cocodrilo estaba mirando antes hacia el otro lado. Aquí. El revólver va a estar aquí. Municiones blancas con cartuchos de fogueo. Las otras son balas reales. Debo elegir el tipo de balas que quiero usar. No entiendo esto. Vale, supongo que estas serán las de fogueo y estas son las reales. Pues, no sé. Las reales. El revólver está cargado con balas reales. Aún estoy a tiempo de elegir las balas de fogueo. ¿Por qué? ¿Por qué me da la esquina? Claro, pero es que esto es cara o cruz. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Venga, vamos a ponerla de fogueo. El revólver está montado con blancas. Aún tengo tiempo para elegir reales balas. Vamos a ponerla de fogueo. Al menos podemos asustar a quien sea. Al asesino. Lo mismo de antes. Que me explique lo que está pasando. Le voy a dar el revólver a Hastings. Le confío en mi arma. Apenas ha sido utilizada, así que está como nueva. No le va a decir que tiene balas de fogueo, obviamente. contestar al teléfono. ¿Inspector, es usted? Sí, lo siento, pero no hemos encontrado nada. ¿Ha buscado en la máquina? Y también en el embalaje de la carta y la bobina de la cintana. Solo hemos encontrado huellas de Cass y de su casera. ¿Qué se le va a hacer? Ya me las arreglaré. ¿Mantiene su reunión? Por supuesto. Por cierto, ya oigo a mis invitados subir por las escaleras. ¿Por qué nos ha hecho venir, señor Poirot? Una vez Cass detenido, no creo que nadie quede mucho más por decir. Tanto la señorita Gray como la señorita Barnard lo han identificado. Y las medias que vendía son de la misma marca que encontraron en la casa de mi tía. Todo esto es cierto, pero un caso no está cerrado mientras queden preguntas por responder. ¿Por qué el asesinato me envió las cartas a mí y por qué me desafió a mí? Imagino que para compensar un complejo de inferioridad. Por xenofobia, es posible que lo detestara por el hecho de ser extranjero. Tal vez lo que voy a decir sea una estupidez, pero a lo mejor lo provocó con la intención de hacerse famoso. Todas esas hipótesis me parecen dignas de... Vale. Otra... otra pregunta a responder. ¿Por qué se equivocó el asesino en la dirección? ¿Cómo se puede equivocar en la tercera carta si en las dos primeras acertó? Eso no puede ser, no tiene sentido. Dice, el asesino siempre avisó a Poroth de sus crímenes. No, voy a poner el error de la dirección provocó un retraso en la entrega del correo. La dirección de Poroth no es muy conocida. Trozo de sobre... No. El retraso de la carta salvó al asesino. No. No. No sé qué decir. A ver, sí es cierto que el retraso de la carta salvó al asesino. ¿Por qué? ¿Porque el cuerpo aún estaba caliente? Quién lo sé. Aquí dice por qué se equivocó. Ah, es complicado. Sé lo que quiero decir. Pero no sé cómo decirlo con las viñatas. No sé cuál de las tres dice lo que yo quiero. Es obvio que el asesino no se equivocó. O sea, lo hizo a DDD para retrasar a Poirot. Y lo hizo en el tercer asesinato. A ver, el error en la dirección provocó un retraso en la entrega del correo. El retraso de la carta salvó al asesino. Ahí está. El error fue intencionado. Esas tres, ¿eh? Bueno, las... ¿Por qué envió el asesino sus cartas a Hércules Poirot? Bueno, la respuesta es una. Pero quiero acertar. Porque la dirección de Poirot no es muy conocida. Sí. Escribió a Poirot porque su dirección no es muy conocida. Vale, y así poder fingir que se equivocaba en la dirección. Todo está claro ahora. ¿Le importaría reformular su relacionamiento? En primer lugar, recuerden que el asesino se impuso la regla de enviar siempre una carta antes del asesinato. Nunca la traje de Dios. Con Charto, sin embargo, tenía un problema. En un pueblo de 500 habitantes como muchos, yo, si nos hubiese avisado con tiempo suficiente, podríamos haber podido detenerlo sin mayor problema. Podemos afirmar que el asesinato retrasó su carta equivocándose deliberadamente a la dirección. Este plan no habría funcionado si hubiese enviado una carta a Scott Lajard o a un diario importante, ya que todo el mundo conoce su dirección. El error se había corregido inmediatamente y la carta habría llegado a tiempo. Esa es la razón por la cual el asesino me eligió. Porque para que su plan funcionara necesitaba que al menos una de sus cartas llevara a una dirección falsa y se perdiera. Está muy bien pensado. Absolutamente. Un plan muy sutil. Coincide exactamente con el perfil que establecimos. El de un asesino inteligente, audaz y calculador. Ese retrato no se corresponde en absoluto con Cass. Tiene usted razón, Mademoiselle. Yo tampoco puedo admitir que ese personaje sea tan solo... Tan soso sea el brillante asesino. Los locos, quiero decir, y se confirma que nuestro asesino es un loco, podría tener dos caras totalmente distintas. Sin duda, pero el asesino no está loco. Todos los especialistas coinciden que no tiene el perfil de un psicópata. Pero si Cass no es el culpable, ¿cómo explica usted la presencia en los lugares del crimen? Señor Clark, la respuesta a su pregunta se encuentra en el archivo de los pacientes de su hermano, al cual Cass no pudo en ningún caso acceder. Ahora intentemos utilizar nuestra pequeña célula, grite. ¿El asesino es el hermano? ¿O la secretaria? Porque la mujer no creo que esté fingiendo su... No, la mujer no puede ser, va a ser el hermano. ¿Qué sabemos de Cass? ¿Qué es influenciable? ¿Y que fue herido durante la guerra? Bueno, sí. Cass es psíquicamente frágil y manipulable. ¿Cómo explicar la presencia de Cass en los lugares del crimen? Porque el asesino encontró un medio de acceder a los archivos del Dr. Clark e intentó quemarlos para ocultar su rastro. Cass practicaba la venta directa. Es una coincidencia que fuera a las localidades de las víctimas, no. No, no, no. Coincidencia que fuera a las localidades de la... No, no creo que fuera una coincidencia. Le mandaron a esas localidades en esas fechas. Lo hemos visto aquí, en las cartas. Vamos a poner... Estas dos no creo que sean, no. Esta. Esa. El asesino manipuló a Cass pidiéndole que fuera a las localidades de las víctimas para desviar la atención. Pero este no mató a nadie. Los archivos de los clientes del Dr. Clark ofrecían una cómoda lista de víctimas potenciales clasificadas por orden alfabético. Que el asesino lo utilizó seguramente. Y si no, ¿cómo se explica que todas las víctimas sean antiguos pacientes del doctor? Esto es algo que es culpa definitivamente a Cass, ya que él nunca tuvo acceso a ese archivo. ¿Cómo se explica entonces que estuviera en los lugares del crimen? ¿O que el asesino lo enviaba o era Cass quien seguía al asesino de cerca? El carácter extremadamente influenciable de Cass nos lleva a inclinarnos a la segunda hipótesis. El asesino lo manipulaba. Envió sistemáticamente a Cass por las localidades donde actuaba a fin de que todas las sospechas recayeran sobre el pobre hombre. Es totalmente maquiavélico. El asesino sería capaz de ir a un plan semejante y que ganaba cometiendo tres asesinatos tan distintos. Efectivamente, parece improbable que una misma persona estuviera en el interés de cometer todos los asesinatos. ¿Qué conclusión podemos sacar de ello? Vale. ¿Decir que solo uno de los asesinatos tenía un interés para el asesino? Sí. Sí. Ahí va la clave. ¿Decir que el asesino mató por placer? ¿Decir que el asesino terminó por aficionarse a los asesinatos? ¿Decir que hay tres asesinos? Es la primera. Es la primera. A ver, el asesino solo estaba interesado en uno de los tres asesinatos. Va a ser el tercero. Y cometió los otros dos solo para fingir que había un asesino en serie. Solo hubo un asesinato que beneficiara realmente al asesino. El resto sirvió únicamente de distracción. Después de pensar, se impone una conclusión. El asesino mató una vez por interés y las otras dos veces para desviar nuestra atención. Este razonamiento nos conduce a dos posibles culpables. Al hermano. ¿Donald Frazer? Sí, mademoiselle. Sí, mademoiselle. Razonan ustedes bien y rápido. El señor Frazer pudo asesinar a Betty por celo. El señor Clark pudo asesinar a su hermano para heredar su considerable fortuna. Ambos tienen un móvil. Pero Donald no pudo acceder al archivo del doctor Clark. Pero mírame que le lleve la contra de mademoiselle. Ah, pues eso no lo sabía. Ah, claro. Donald fue tratado por el doctor Clark. Eso no lo sabía. Entonces sí que tenemos... Sí que tenemos a dos posibles asesinos. Yo creía que los dos posibles eran o la secretaria... O el hermano del tercer asesinado. No me acuerdo cómo se llamaba. Vale, precisar que Donald fue tratado por el doctor Clark. Precisar que Donald solía ir a descansar a Charleston. Precisar que la agencia de Donald trabajó para Clark. Es la tercera, ¿no? Precisar que la agencia de Donald trabajó para Clark. Trabaja para la agencia de Corp and Traskin. Que tenía entre sus clientes a Sir Carmichael. Eso no quiere decir que fuera Combside. Pero pudo hacerlo. Y entonces Tabel aprovechara para examinar el archivo de Sir Carmichael. ¿Cree usted que soy el culpable? ¿O usted o el señor Frankin Clark? Bien, ya lo hemos reducido a dos. Es ridículo. Ambos tienen un móvil. La cuestión es saber cuál de los dos se corresponde mejor con el perfil del asesino. Es el hermano. El hermano de Carmichael. Vale, perfil psicológico de Donald. Brillante. Brillante. Vale, aquí dice que era todo un caballero. Es un hombre inteligente con una prometedora carrera por delante. Sí, vamos a poner eso. Que es brillante. Pues sí, es brillante. Esto coincide. ¿Donald es astuto? Sí. ¿Donald se muestra seguro de sí mismo? Seguro de sí mismo. Yo creo que no. La discusión fue terrible. Betty dijo que mientras no estuvieran casados, era libre de salir con quien quisiera. ¿Puede ser esto o no? Influenciable. Así que esto no coincide. ¿Donald es seductor? Sí. Afortunadamente para él, tiene éxito con las mujeres. Creo que Megan sabrá cuidar bien de él. Eso es una observación de Hércules. Sí es seductor. ¿A dónde le gustan los trenes? Degradación de Donald. Descansaré en el tren. Me gustan los trenes. Pues ya está. Sí le gustan los trenes. ¿Donald es impulsivo? Oh, no estoy seguro. Bueno, vamos a poner esto. La discusión con Betty. Es irascible. El asesino es frío. Y él es irascible. Así que no coincide. ¿Es generoso? Sí. Es atento y generoso. Todo un caballero. ¿Qué es? Damas y caballeras, hemos visto que Donald comparte muchos rasgos con el asesino, salvo su frialdad, ya que Donald pierde los papeles fácilmente. Puede imaginarlo planificando cualquier cosa. Además, su móvil son los celos. Y los crímenes pasionales rara vez son premeditados. Imagino que ahora me va usted a someter al mismo tipo de examen. Pues sí. Él es el asesino. Ahora sí, esto coincide. Perfil psicológico de Franklin Clark. Va a coincidir. Franklin es astuto. Según sus profesores, Franklin era un alumno brillante, pero indisciplinado. Así que es brillante, sí. Franklin se muestra seguro de sí mismo. Vamos a ver. Aquí. Dice, querido Franklin, esto fue una carta que encontramos en el despacho de Carmichael. Antes de nada, mis mejores deseos por este año que comienza. Recibí tu carta el 10 de diciembre. Gracias por haberme defendido mis intereses frente a ese crápula de Wanching. Aquí está la clave. La situación se había puesto muy fea si no hubieras actuado con tu forma... Con tu habitual sangre fría. Pues no, no es ese. Pues debería... Sería seguro de sí mismo. Pues yo hubiera puesto este, que es seguro de sí mismo. Vale. Ingenuo con las mujeres. Pues no sé cuál puede ser si no es este. Seguro de sí mismo, porque ha terminado sucumiendo sus encantos. Es un buen chico, muy valiente. Ah, bueno, lo ponía ahí. Ponía que era seguro de sí mismo. Seductor, sí. Esto lo hemos visto por aquí. Zora, eh... En cuanto a la señorita Grey, ya está siendo cortejada por Franklin. Pues sí que es seductor. ¿Qué más? ¿Le gustan los trenes? Los chicos del ferrocarril. Es una prueba material que encontramos. Sí le gustan los trenes. Por ahora coincide todo. ¿Franklin es impulsivo? Pues... Pues no. Ah, es frío, claro. Aquí está. Si no hubiese actuado con su habitual sangre fría. Este es frío. No es impulsivo, es frío. Y falta una más, ¿no? Franklin es generoso. Es normal sufragar los gastos de quienes participan en la investigación, sí. Eso fue cuando quiso pagarle los billetes de tren a Mademoiselle Drawer. Es generoso. Es generoso. Coincide en todo. Es él, el asesino. Como todos ustedes habrán podido constatar, existe una similitud desconcertante entre el perfil del señor Clark y el del asesino. Me atrevería incluso a decir que la correspondencia es exacta. Señor Poirot, debo reconocer que sus análisis psicológicos tienen cierto interés, pero sus conclusiones no cuadran. ¿Por qué razón habría precipitado la muerte de mi hermano? La herencia me corresponde de pleno derecho. Me basta con esperar. No, necesitaba actuar rápido. Vale, decir que Zora Grey suponía un estorbo o decir que Franklin estaba impaciente. Claro, claro. Es Zora Grey suponía un estorbo. Ya hemos visto que Zora Grey... Habíamos visto antes que si Carmichael le hubiera pedido que se casara con él, ella lo hubiera hecho. Habíamos visto que Zora Grey era una casa de fortunas. Así que si ella se casaba con el hermano, es ella la que iba a heredar. Así que decir que Zora Grey supone un estorbo. Por culpa de Mademoiselle Grey. Mademoiselle, aunque no me haya dicho la verdad al respecto, para mí no cabe la más mínima duda de que habría logrado casarse con Sir Carmichael una vez fallecida Lady Clark. Para usted, señor Clark, esa era la peor situación imaginable. Si Mademoiselle Grey hubiera tenido algún hijo con su hermano, la herencia se habría alejado de usted definitivamente. Volvió el peligro al leer algunas cartas provenientes de Comps, particularmente aquella en la que su hermano le abría su corazón. Entonces precipitó su entorno de China y pasó a la acción. En realidad, Cass solo fue una marioneta en mano del verdadero culpable. Usted, señor Clark. ¿Qué imaginación tiene usted, señor Quarro? Nadie ha matipulado a Cass. Las famosas instrucciones que dice haber recibido por correo las recibió el mismo de su propia máquina. Es algo que sabemos todos. Oh, no. No fue así como sucedieron las cosas. Y usted lo sabe muy bien. Todos sabemos... Ya sabemos todo sobre los asesinatos de la ABC. Sus teorías son ingeniosas, pero no tienen ninguna prueba. En eso tiene razón. Por ahora no tengo ninguna prueba material. Debo admitirlo. Oh, puedo marcarme un farol. Eso lo está pensando. Vale. Inventar una prueba allá en el estanco. Mentir sobre las huellas dactilares encontradas en la máquina de escribir de Cass. Decir que será fácil encontrar pruebas. Creo que voy a mentir sobre huellas dactilares encontradas en la máquina de escribir de Cass. Pero claro, él puede pensar que usó guantes. Y que es imposible de que haya huellas. Pero voy a decir esa. Porque sabemos que alguien estuvo una noche... Cuando Cass estaba afuera, estuvo una noche en su habitación. Y seguro que fue el hermano. Tengo una prueba. Las huellas que dejó en la máquina de escribir de Cass. Por supuesto, limpió la máquina de escribir antes de enviarla. Pero no fue lo suficientemente curioso. Los especialistas de Scott Lanyard encontraron sus huellas junto a las de Cass. Ahora entiendo por qué nunca quisiste decirme... De escarme y tocame tu máquina de escribir nueva. Y por qué rebuscabas en las cosas de tu hermano. Y el agujero que cavaste en el páramo. ¿Para qué era? ¿Para esconder el cuchillo que mató a tu hermano? Usted gana, señor Poro. Pero merecía la pena intentarlo. Pillado. Con una mentira lo ha pillado. Menos mal que puse balas de fogueo. No me dejaré atrapar, señor Poro. Ah, se va a suicidar. Pum. De fogueo. No eran de verdad. Lo señor Frankl, pero al final no será tan fácil. Había previsto su reacción. Así que decidí cargar ese revuelve con balas de fogueo. Vale, eso es una tontería. Lo siento, señorita, pero su segunda esperanza se desvanece. Franklin Clark no heredará jamás la fortuna de su hermano. Es una caza fortuna esta mujer, ¿eh? Echada por haber dejado escapar la oportunidad de convertirse en Lady Clark, Zora Gray abandonó... Uy, no sé. Inglaterra, supongo. Donal, Fraser y Megan Bernard se casaron. Gracias a la recomendación de Poirot, Mary Drawer fue contratada para cuidar a Lady Clark. De repente, el estado de salud de la anciana empezó a mejorar. En tan solo unos meses, estuvo completamente recuperada para gran sorpresa del Dr. Logan. Según este inminente médico, se trataba de un caso extremadamente errado de revisión espontánea. Uh, qué raro eso, ¿no? Lady Clark se encuentra en plena forma desde entonces. Mira tú. Qué cosa. El diario de un inocente, la increíble historia de ABC. En cuanto a ABC, Cust, siguió los consejos de por hoy y ganó mucho dinero vendiendo su historia a los periódicos. En lo que a mí respecta, los negocios van de maravilla. El Black Swan se ha convertido en la principal atracción turística de Yorkshire. Es incluso más popular que la Catedral de York. Es más popular que York Minster. ¿Qué es la Catedral de York? Vale, me ha gustado mucho. Muy buen juego. Por cierto, el que estaba hablando ahora, el que hizo el final era el... El cuarto... El supuesto cuarto... Cuarta persona que iban a asesinar. El dueño del hotel. Uf, ha estado muy bien. Buenas noches. Gracias por ver el video